Imposible, porque el nombre, tengo los dos nombres porque es el programa todo en base a ellas dos. Qué difícil. Se casa Pampita. ¡Dale! El casamiento de Pampita. Pampita logró casar un candidato rápido. No fue Pico Mónaco, no fue el tal Mariano Balcarce, y alguno que se me escapa en el camino, Polito Piedres y no sé cuántos pasaron por allí. Chano. Es Roberto García Moritán, porque sale hace dos meses. Se casa el 22 de noviembre. Sorprende esta noticia, porque la verdad, nadie imaginaba que Pampita podría casarse tan rápido. Esto es una premisa del portal Tele Show, Infobae, que cuenta que Pampita se casa con su novio a menos de dos meses de relación. Fueron de vacaciones a Punta Cana, esta semana Tinelli grabó, porque también viajó, por cuestiones del básquet de San Lorenzo, y también por estar en la premiere del Cirque del Soleil con el espectáculo sobre Leo Messi en Barcelona. Entonces todos se tomaron vacaciones en el programa de Tinelli. Entre ellos Pampita, que se fue a Punta Cana con este muchacho. Sí. Y parece que estaban bucólicamente bajo una sombrilla, en la noche unas velas. ¡Qué lindo! Los tragos, y él le dijo la pregunta que ella quiere escuchar hace 10 años. ¡Para así célebre! ¡Más! ¡Como 15, 20! Por lo pronto es de que se paró de vicuña. Sí. Ella esperaba esa pregunta y fue cambiando de candidato y no se la hacían, no se la hacían. Entonces lo dejaba en el camino. Hasta que este, muy rápido de papeles, le dijo, ¿Te querés casar conmigo? ¡Ay! Ella le dijo, claro que sí, mi amor. En alguna isla paradisíaca. Ella dijo, sí, pero ya. Cosa que se arrepienta. Sí, pero ya. Entonces llamaron al registro civil y dijeron, ¿cuándo hay fecha? 22 de noviembre. ¡Ya! Adentro. Papita, no lo hagas. Yo también estoy aguardando. No lo hagas, papita. A no ser que haya pasado con él toda la primaria y el secundario, y nosotros no lo sepamos, de verdad te digo. A no ser que tenga una cuenta bancaria frondosa. A no ser que esté embarazada. ¡No! ¡No! ¡Ay, con trabajo! ¡Luisite, Lucille! Digo, soy mal pensado. Está de encargue, dirían las tías. Está de encargue. Se casa con el bombo. Vino la cifra. Está pecado. Él no tiene hijos, ¿no? ¿Quién? Él no tiene hijos. ¿Qué sabe quién? ¿Sabés qué tanto? No sé, pero me parece que sí tiene hijos. Bueno, él, a ver, no sé cuál es el primer hervor. ¿Qué edad tiene? También cerca de... Tiene su ruta. Tiene su ruta hecha, pues novio o marido de milagros. ¿Y qué era lo que hacía? Que yo no me acuerdo. ¿Qué era lo que hacía? Empresario. Empresario. Millonario. Tiene un restaurante acá en Palermo muy importante. Y además está en los negocios... Negocios. Está en negocios. Igual para... Empresario. Empresario. Bueno, el tipo estaba en Punta Cana con ella. Sí. Y le propuso casamiento. Y dijeron, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo rápido. Claro. Y parece que consiguieron fecha, pero hay tiempo para armar toda la fiesta. Yo no llego con los vestidos. Los canjes. La web de implaner te lo hace. Te lo hace. Con plata te hacen todo en este país. ¿Qué con plata? Estos canjes se van a conseguir plata. No sé, no puedo decir, de canjes se va a cazar Pampita. Yo te diría que no sería raro. Sí. Ay, ay. A mí no me creen, a Purisín. Punta del Este le ha pagado miles y miles y miles de dólares cuando ella estaba en pareja con Pico, justamente solo por hacer presencia en un restó. O sea que fíjense que va a haber un montón de empresas que le van a pagar para... No lo vea este señor, ¿no? No sé si por él, pero ella el año pasado festejó sus 40 años en un resort de Punta de Playa del Carmen. Todo de canje. Todo de canje. Todo de canje. Llegó 40 amigos, todo de canje. Todo de canje. Hermoso. Uno se casaría de canje. A mí me contaron, por ejemplo, que Messi, Messi tiene un dinero también, se casó con todo de canje. Gente de Rosario. Bueno, pero salió ella a desmentirlo. No, no. Ella dijo que no. Yo tuve en el cazamiento y te aseguro que no. Yo digo lo que dijeron. Pero es un poco lo que dice César. Hay marcas, hay gente que quiere. ¿Qué quiere? No es porque le pidan. Che, me hace un canje que me caso. No. No. No, 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 no. Queremos hacerte el cate. Perdón. Queremos hacerte la comida. No, no, perdón. Queremos que se casen en este salón. Van a ganar plata con esto. Se van a casar y les van a pagar por ser las marcas. Es así. Es así. La pita camina y gana plata, chicos. ¿Qué hicimos más? Las marcas le van a pagar a ella para estar en el cazamiento. No quería su vestido de novia. A ella le van a pagar los diseñadores para vestirla con su tránsito de novia. ¡Ay, gracias, gracias! Pero qué necesidad a ella, ¿no? Esa cosa que tenía ese hambre. Hay que hacer todo. Hay que casarse, separarse, estar con uno, con otro. Está perfecto. La felicito. Tuvo un desamor. ¿Hay algo que nos quieras decir, Negra? No, no. Tengo porque ella tuvo un desamor. Mirá que yo empecé así, ¿eh? Tirando esas máximas. Aprovechó la alegría Lola Inclusive, chicos. No, igual para mí. Estaban en pedo. Sí, estaban. Estaban un poco alegres y ya está. Para mí que... A ver, diga, diga, diga. Sí, sí, porque hace rato le dijeron meter un bocado y no puedo. Pero, por favor, no. Para mí que ella se está casando rápido y se está apresurando porque en el último tiempo le fue muy mal en sus relaciones, se enamoró rápido y terminó rápido. Entonces, el tipo que le pida matrimonio es como romper un maleficio. Es como, bueno, me caso, a ver si me quedo ya para toda la vida, ¿no? Me parece. Pero también no puede pasar... A ver, yo mismo estoy jugando con estas posibilidades y especulaciones. Pero también puede suceder que realmente se han enamorado fulminantemente. Puede pasar o no sucede, perdóname, o no sucede o no le ha pasado a gente acá en este mismo estudio que se enamore y que diga, te amo rápidamente. ¿Puede pasar o no puede pasar? Los dos primeros meses. Le ha pasado a mucha gente. Cuando uno se enamora, se enamora. Yo a los 15 días. Se enamora, se enamora. A ver, ¿cómo digamos? Perdón. Yo, perdón, perdón. A los 15 días de estar con mi marido, estábamos viviendo juntos cuando yo había determinado que no me iba a nunca más estar en pareja definitiva. ¿Y cuánto llevan? 22 años. ¡Tale, Adriana, ahí va! Se puede enamorar. Pero con este que estás ahora, con Arellano. Sí, con lo mismo. Sí, no, con este actual. Sí, sí. A los 15 días se fueron a vivir juntos. A los 15 días. Y yo antes de conocerlo a él, o sea, 15 días antes, había dicho, la vida que yo quiero es esta de lujuria. No, mentira. No, la vida de diversión, de estar bien, tenía 39 años, dije, ya está, lo más divertido. A los 15 días del mundo, Adriana, dijiste. Obvio. No, pero Mampita tiene con la institución matrimonial toda una, no sé, no quiero decir obsesión, pero me parece que tiene con la institución matrimonial como una especie de sagrado vínculo. Ella quiere estar casada. Pero ella ya se casó. A ella le gusta estar casada. Susanita. A ella ya se casó, aparte. Y le fue bastante mal. Sí, se casó. Está bien, pero ella se casó, tiene sus hijos, claro. Igual, una mujer, a la edad de ella también, que ha vivido tantas historias de amor, también te das cuenta rápido lo que sí es y lo que no es, ¿o no? Son dos cuarentones. A ver, no, para, con Vicuña no se casó. No, con Vicuña no. No hubo casado. Hicieron la fiesta de los 10 años y se pararon a los dos días. Bueno, pero tuvieron hijos. Con Barrante. Con el primero, con Barrante. Con Barrante. Con Barrante. Con Barrante. Con Barrante. Con el primero, con Barrante. Y él lo ganó. Y lo ganó, le ganó el juicio. Y ella lo acusó de homosexual, que no había formalizado en la cama, dijo. Y ella lo acusó de homosexual y ella, y él de adultera, solo que él pudo comprobar el adulterio y ella no pudo comprobar que él era homosexual. Entonces, digamos que tampoco era un delito. No, y aparte de nada, exactamente. Te llevo, vas preso por homosexual. Se divorciase por homosexual. No, no podía divorciarse por eso. Bueno, aquí tenemos la noticia de la tarde, entonces Pampita se casa. Qué largo, yo no puedo creerlo. Le mandamos un WhatsApp, y ella nos creó el visto. No, no lo negó. Ah, no lo negó. Lo va a decir en su programa. ¿Eh? Lo va a decir en su programa. Claro. Sí, bueno, igual ya está publicado y doy fe que es data certera. Así que bueno, tendremos casamiento en breve. Ahí están las imágenes del pedido de casamiento a Pampita. Ella lo sube con un video a sus redes. Ella va con ojos vendados. Él la lleva. Todo mostrado en las redes, pero casate conmigo. Dale. Así ella acepta matrimonio. Él le pone casate conmigo en la arena. Todo muy producido, filmado, grabado. Ella acepta, sorprendida. Una chica toca el violín. Hay una carta, un juego de artificio. Para que él se apuda. Él la besa y mira los fuegos. Perdóname, hicieron una película. Esto es parte de una película. Pampita hizo una película del casamiento porque aunque acá no se ve, porque no podemos hacer publicidad y aparte lo tapa el logo del canal, todo el video tiene el logo del hotel al que fueron. O sea que Pampita vende su casamiento pagando el canje. O sea, la pregunta es entonces, ¿otra vez negocio casamiento real? Porque, digamos, está tan posado, tan armado, un video editado tipo película como dice Carla. Fuego de Artificio, fuego de Artificio, carpa, violines, cañas, cartel, un bongaló. Pará. No al petardo, dígale no a la cañita pecadora. Ya lo dijo el Sarromay de este canal. Chicos, yo el pibe no lo tenía, pero es igual a Vicuña, fíjense. Epa. Y la verdad que tiene un aire, tiene un aire. Es igual a Vicuña. Lo graban todo para las redes, ponen el logo del hotel y dicen que se casa. Qué ganas de contarle al mundo la intimidad que tiene. Sí, pero ella será de feliz, chicos, perdónenme. Pero está haciendo un video pagando el canje, mirá si va a poner cada culo. Perdóname todo, pero esa situación que le armó ella, se murió muerta, discúchame. Carla Conte se ríe como Susana con la boca parada. ¡La terminás! El lado romántico de mi cuerpo y alma, dice que ella está feliz. Sí, pero ¿por qué lo filmaron todo con el logo del hotel? Porque hay que guardar el recuerdo, estamos en la era de guardar todo y de filmar. Yo tengo una caja de fotos hace 20 años que ni me reviso. Ay, chicos, falta que salga y diga, no, chicos, era un video. Perdón, perdón, a vos te llevaron a Punta Cana, Leo, y te hicieron todo eso, a vos, César... No, a mí sí, a mí sí, no me ha sabiendo. Yo me casé en Loma de Zamora, chico. Mi amor, a mí me llevaron a Necoche. Yo me casé en Loma de Zamora. ¿A Necoche o Barbie? A Necoche. ¿Y es cierto que te pusieron un cartel de arena? Y después te llevaron hasta Claromeco. ¡No! Y me trajé un cartel de patrimonio. ¿En qué te llevo? Y es cierto que te pusieron en la arena, casate conmigo con un palito en la arena. ¿Qué más inmersa todo esto de Panchita, por Dios? ¿Qué alguien lo tiene que decir? Conti te pidió casamiento así. ¿Se ríe a la Susana con la boca para atrás? Para, Barbie, para. ¿Conti te pidió matrimonio así? No, no me pidió matrimonio así, pero digo, en el hotel suelen hacer estas cosas. Encima de arriba. Promoción del hotel, yo también tengo el mismo convenio con el hotel. ¿Viste? ¿Viste? ¡Ya está todo dicha tacha! ¡Vale! ¿Puedo ir? ¿Puedo ir yo? ¿Que me quiero casar? ¿Puedo ir yo? ¿Que yo te mandé para que vayas? Vale, bueno, yo la semana que viene soy Pampita. Le presentamos a nuestra nueva, a nuestra nueva integrante del panel, Evangelila Canjeroa. Que es muy buena. ¿Y vos dijiste que te querés casar? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿A vos te llevaron? ¿Vos dijiste que te querés casar? Yo no dije nada, le dije que es divino lo que le pasó. Me parece fantástico. Y si me piden patrimonio, igual que a ella, en Punta Cana, me casen. Chicos, por dos semanas en Punta Cana nos casamos todos. Pero pará, ¿se puede abrir el video de vuelta? Porque a mí me sorprende la puesta en escena. Demasiado armado todo, ¿no? ¿Qué? Ella ríe, besa, la chica toca el violín. ¿Qué es esto? Igual me pareís que era una chiquita. Mirá la mesa que le preparó todo, candelabros. ¿Vos viste lo que le hizo burlando a la novia? Te dan ganas de ir y... Él la lleva con los ojos vendados. Y ella no sabe nada, no. Nada, nada, nada. Ella no sabe nada. No, sorpresa, sorpresa. Mirá en la cara, no sabe ella, Rodrigo. No, no, es que no sabía. Casate conmigo, le ponen. Ay, no, 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 no. ¿Lo acepta? Ahí dice, asate conmigo. Ella se arrodilló, bebé. Lo vemos nosotros. Ella lo está leyendo al revés. Ella lo... Ay, no, 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 no. Perdón, es otra toma eso. Muy bien, César, Julián. Ya está producido que ni siquiera lo vio ella. No, no, no. Era para que lo viera el dron. Chicos, se le arrodilló y le pidió casamiento. No sean envidioses. Basta. Los juegos artificiales, estaban todos armados, pero... Hay imágenes de ese video que lo podés ver con otras parejas. O sea, el dron que viene de fondo, vos lo ves con otras parejas. Pará, perdón, perdón. ¿No podés buscar el Instagram del hotel? A ver si tiene otros videos similares con otras parejas. ¿Me muero si hay otro igual? ¿Qué tiene si hay otro igual? Porque está todo armado, no te das cuenta. Está todo armado, pero tenés que querer... Perdón, no, pido, pido. Tenés que querer hacerlo. Tenés que querer dedicarle eso a una mujer. Si no querés pagar el hotel, tenés que hacer. Claro. No, perdón. Esto se paga aparte. No es todo cángel. Cánge se lo iban a dar igual aunque no le pidiera casamiento. 65 pesos es cual doble. Bueno, chicos, vamos a ver si encontramos otro video igual. La verdad que dejaría bastante que se arrodilló. Pero quiere decir que no se case. Basta, Rodrigo. La noticia de la tarde es que se casa Pampita y lo confirma con ese video. Cangerón y Cangerón. Invítame, Pampita. Yo quiero ir al casamiento.